La Comisión Ejecutiva para el Desarrollo de la Costa Michoacana, CEDELAC, sigue buscando un área para que se instalen tres instituciones de nivel superior en esta ciudad. Este año tenemos especial interés, ahora sí, en terminar con lo de los proyectos para las universidades que se tienen pensado. Ya están, por lo menos, tramitándose la documentación para la Latina de América, la Vasco de Quiroga. Traemos todavía trazado lo de la Politécnica, que por ahí ya ves que habían dicho que probablemente no se realizará en el mismo predio. Sin embargo, bueno, tenemos el encargo de ver dónde la podemos localizar, sea ahí mismo o en otro lado. Pero esperamos que este año ya quede finalmente finiquitado las tres universidades. El objetivo es que estas instituciones ofrezcan carreras acordes al puerto. Se ha hablado mucho de que las universidades que actualmente están, el tecnológico, en fin, no están ofreciendo carreras acorde a las necesidades del puerto. Entonces se está viendo precisamente con estas universidades traer una más variedad, ¿no? Porque de todas formas nuestros hijos pues se tienen que ir fuera si quieren estudiar algún otro tipo de carrera y la idea es que haya pertenencia en el lugar. Esos conocimientos de capacitación, así es. Yo pienso que es parte también de los programas ya nuevos de capacitación que va a ofrecer tanto el ICADMI como algunas otras instituciones, que obviamente no me competen a mí, pero sé que es una de sus principales prioridades este año. El gobierno del estado solo debe destinar el terreno. Para las universidades el acuerdo es que nosotros ponemos el terreno y ellos ponen todos los demás servicios. En los próximos días habrán un recorrido con funcionarios estatales. Hemos tenido varias entrevistas con personas, con un comité que estaba aquí en Lázaro encargado de lo de la Politécnica, con gente en el estado que también está encargada. Y bueno, estamos sumando esfuerzos para localizar un terreno que esté de acuerdo a los lineamientos que ellos solicitan, porque te acuerdas que aquí el capital es parte de la federación, parte del gobierno del estado. Entonces, pues bueno, hay lineamientos que se exigen por parte de la federación y tenemos que cubrirlos. Entonces, estamos viendo la posibilidad. En días próximos esperamos la visita, tanto del secretario de Obras Públicas del estado como del director general de la Secretaría de Educación Pública en materia de equipamiento para ir a buscar estos terrenos o ubicar algo lo más óptimo posible. Así es como la Comisión Ejecutiva para el Desarrollo Integral de la Costa Michoacana sigue buscando que lleguen más instituciones educativas para brindar justamente a la gente de la región la oportunidad de que puedan superarse. Informo para Nuestra Visión Noticias, Oscar Camacho.